Al caraván compañero que vives llorando amores a las sombras del camino Nunca le cuentes a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo Al caraván compañero que vives llorando amores a las sombras del camino Nunca le cuentes a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo Encontrame al caraván lamentando su abandono a las sombras de un uber Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo Encontrame al caraván lamentando su abandono a las sombras de un uber Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero No lloresme al caraván que ya no vale la pena Si el tiempo cura el dolor vamos a seguir camino buscando otra compañera No lloresme al caraván que ya no vale la pena Si el tiempo cura el dolor vamos a seguir camino buscando otra compañera No lloresme al caraván lamentando su abandono a las sombras de un uber